En esta segunda parte de lo que es octácido, probablemente los octácidos simples, no olvidemos que se le llaman octácidos simples, porque siguen dos reglas fundamentales en su estructura o fórmula general. Cuando la valencia del no metal es impar, solo se suman hidrógeno, y cuando la valencia del no metal es par, se suman dos hidrógenos, por eso se le llaman octácido. Ahora, ¿cómo se obtienen estos octácidos? Eh, en laboratorio, es decir, su ecuación o reacción de octácido. Todo octácido o ácido oxigenado. Antes de ser ácido, fue primeramente un anillo, que es un anillo, también se denomina un óxido no metal. Cuando reacciona con el agua, formando el octácido o ácido oxigenado. Esta sería la reacción química o ecuación de extrusión, pero formularmente, es decir, a través de formular, ¿cómo sería la estructura? Recordemos un poco el estudio de los anillidos u óxidos no metales. Los óxidos no metálicos tienen la característica igual que los óxidos metálicos, es decir, la simbología del no metal unido al óxido. No olvidemos que el óxido siempre da menos dos, el no metal o los no metales van a trabajar siempre con sus valencias positivas, y estas flechas me indican intercambio, aplicando las reglas básicas de química en formulación de compuestos. Es decir, si la valencia del no metal es impar, simplemente se intercambio, colocándolo como su fin. Pero si la valencia del no metal es par, primero voy a simplificar con la valencia del oxígeno, y después intercambiar y colocar el oxígeno. Ese era el repaso general de la obtención de anillidos. Luego, reaccionamos con el agua, que ya sabemos que es H2O, obteniendo como resultado la estructura del óxido, es decir, el hidrógeno no metal óxido. Recordando las reglas fundamentales de los óxidos simples, el no metal es impar, solo se agrega un hidrógeno, se divide entre el menos dos del oxígeno, y el resultado queda como su índice en dicho química. Si la valencia del no metal es par, se van a tomar dos hidrógenos, se va a dividir entre el dos del oxígeno, y el resultado queda como su índice en el mismo. Esa sería la ecuación, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Ya en ejemplos de fíjitos. Vamos a emplear, vamos a hacer la ecuación potencial del siguiente oxígeno. Ácido hipobromoso. Estoy utilizando nomenclatura tradicional. Hipo-os. Hagamos recuerdos de su fórmula general. Es decir, vamos a hacer solo esta porción. Sería hidrógeno no metal óxido. La terminología o los prefijos hipo-osos me indican la valencia. Es decir que el bromo estaría trabajando con la valencia más uno. Al ser más uno, eso es sumarle un único hidrógeno. Entonces, uno más uno son dos. Dividido entre dos, me queda uno. Sombra de entendido. Es decir que la fórmula del ácido hipobromoso sería HBR. Ahora, hemos hecho la ecuación de este. Perdón, la fórmula. Ahora vamos a obtenerla toda esta ecuación. Entonces, decíamos que antes de ser ácido, tuvo que ser, vamos a nombrarlo, anhídrido, hipobromoso. Fíjense cómo, teniendo el nombre, obtenemos los nombres de los compuestos que han ido. No se olviden que podemos llamar anhídrido u cualquiera de las dos palabras. Anhídrido, fíjense, mantenemos las terminologías hipobromoso. A eso le vamos a sumar el agua. Y vamos a obtener el ácido hipobromoso. Hagamos la formulita. Dice que el anhídrido es no metal, en este caso bromo, unido al óxido. Ya sabemos que hipooso me indica la valencia más uno. Como esta valencia es impar, intercambio. Uno, sobreentendido. Y el dos, del oxígeno, viene. Anhídrido hipobromoso sería BR2O. O también llamado monóxido de biuro. Le agregamos la molécula de agua, que ya sabemos que es H2O. Obteniendo el ácido. Y ya tenemos la fórmula realizada. H, B, R, O. Pero si tenemos duda, apliquemos la red. Hipobromoso me indica. Uno, sumamos un hidrógeno. Uno más uno, dos. Divido entre dos del oxígeno, me queda nuevamente uno sobre H, B, R. Una vez realizada la ecuación de obtención, necesitamos igualar cada átomo que conforman estos componentes. ¿Y cómo lo hacemos? La igualación mediante coeficientes o multiplicadores. Que son los números grandes que se colocan delante de cada uno. ¿Cuál es el proceso correcto de igualación para las reacciones químicas? No olvidemos la secuencia y el orden. Primero se igualan metales, luego no metales, posteriormente los hidrógenos, y al final quedan automáticamente igualados los oxígenos. Pero para esta reacción química solamente tenemos no metal, hidrógeno y oxígeno. Entonces la secuencia va a ser primero igualar el no metal. Veamos al lado izquierdo. Solo tenemos dos brotes. Al lado izquierdo solo tengo uno. No se olviden que miramos el. Entonces, ¿qué hago? El subíndice, este es un truco matemático, pero el subíndice se convierte en coeficiente al otro lado. Con haber colocado ese coeficiente al otro lado, vemos que es dos por uno. Ya hay dos brotes. Ahora miremos los hidrógenos al lado izquierdo. Son dos. Al lado derecho, dos por uno. También están igualados. Si hemos hecho la secuencia, quiere decir que los oxígenos están igualados automáticamente. Comprobemos, uno más uno, dos al lado izquierdo, dos por uno, dos al lado derecho. Y hemos hecho la ecuación de obtención de este ácido y su debida igualación. Vamos a ver este segundo ejemplo. Este oxácido simple se llama dioxoblomito 3 de hidrógeno. Aquí estamos empleando la nomenclatura sistemática o IUPAC. Hagamos su fórmula. La estructura va a ser la misma. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Dioxo me indica de una vez las cantidades de oxígeno que va a surgir. Aquí me está indicando la valencia con la que está trabajando. Es decir, tres más, fíjense, tres valencia y falso como uno, son cuatro dividido entre dos. HBr2. O sería también lo que conocemos como ácido bromoso. Entonces, antes de ser ácido bromoso, vamos a nombrarlo. Tuvo que ser anídrido bromoso. Pero como estamos utilizando nomenclatura sistemática, puede ser, fíjense, para no complicarnos la vida, anídrido. Aquí me está indicando la valencia que vamos a trabajar. Entonces decimos anídrido. No se olviden que podemos emplear anídrido u óptimo. Anídrido bromoso. Siempre es así. Antes de ser ácido, fue anídrido u óptimo. Por el tres me está indicando la valencia. Por eso le estoy diciendo bromoso. Porque no se olviden que bromo forma parte del grupo flúor, cloro, bromo, yodo, con valencia más uno hipo, oso, más tres oso, más cinco hico, más siete hico. Por eso le puse anídrido hipo, bromo. A eso le vamos a mezclar con agua o combinar con agua, obteniendo el, fíjense, si quieren, pueden mantener el mismo nombre, pero yo lo voy a colocar ya en nomenclatura tradicional, ácido bromo. Ya. Para que todos tengan el mismo sistema, el mismo tipo de nomenclatura. Este ácido bromoso es exactamente lo mismo que nombramos como dióctobromito 3 de hidrógeno. Hagamos la ecuación de obtención y hacemos que la ecuación me indica no metal, oxígeno. En este caso, bromo, oxígeno. Aquí ya está la valencia 3. Valencia impal, intercambio. Tres, dos, anídrido, bromo. Combinamos con agua, H2O, H2O, obteniendo el dióxobromito 3 de hidrógeno, o también conocido como ácido bromoso, que sería H2O2. Dióxodo, porque son dos bromitos, porque está trabajando con tres, suma un hidrógeno 4, y entre dos, está correcto, dióxobromito de hidrógeno. Una vez hecha nuestra reacción química, tenemos que igualar cada átomo, es decir, los subíndices de cada átomo. Entonces aquí me indican dos bromos. El 2, que era subíndice, se convierte en coeficiente delante al lado derecho. Ahora, veamos los hidrógenos al lado izquierdo, me indican 2, 2 por 1, no se olviden que el coeficiente multiplica cada átomo. 2 por 1, 2. Si no hay, no hay número, se pretende que es 1. Entonces los hidrógenos están igualados. Veamos los oxígenos, aquí me indican 3 más 1, hay 4 oxígenos a la izquierda, vamos al lado derecho, 2 por 2, 4 oxígenos a la derecha, 4 oxígenos a la izquierda, por tanto está correctamente igualado nuestra reacción química y la debida ecuación de obtención. 4 oxígenos a la izquierda, por tanto está correctamente y la debida ecuación de obtención. 4 oxígenos a la izquierda,